Hemos revisado nosotros con la directora de la Junji, por ejemplo, algunos talleres que hemos hecho como... Ya, está haciendo una sala de clases, o sea, con los niños y las niñas, y ellas se hacen, juegan, o sea, hacen su clase a las compañeras. Y ahí mismo, en ese espacio en donde estamos todos convencidos de que tenemos que cambiar el switch, alguien que es más finito para leer, como tú transfieres la cultura machista, tú con una pauta de observación te das cuenta de todos los estereotipos que está la profesora, que intencionalmente los quiere cambiar, también los reproduce. Entonces, no es fácil, pero sí está contemplado dentro de la política pública, y yo te diría, y a mí me sorprende, esa pregunta que me dicen, no es que yo sea hincha de mi jefa, pero, ¿sabes qué? Bueno, yo soy de ese centro social, y toda mi vida estaba en el servicio público, ¿ya? Entonces, yo por primera vez veo que hay una... Yo creo que a lo mejor, le contesto al joven que está allá, a lo mejor se aburrió también y empezó a dar baja línea, porque en la primera administración era más bien como consensuado, conversemos, construyamos juntos, era como todo, eran comisiones, y ahora es, en el Ministerio de Educación hay una unidad de equidad de género, en donde está la Vero, ¿cuánto se llama la Verónica? No me acuerdo la opinión. ¿Ya? ¿Voy a dar lo mismo? Y con su staff club, que no me acuerdo, pero Verónica, la opinión, no me acuerdo, con su equipo, en donde baja la región, agarra a la seremia y todo lo de pros, y les dice, nosotros tenemos que implementar esta política, y en equidad de género. Así que vamos a hacer los talleres, un poco, incluso, súper directiva. Ahora, yo no sé si eso va a transformar también, pero hay como una sensación, incluso, de que yo percibo, como, nos queda poco tiempo, así que hay que convencerlo, hay que convencer a esta gente, porque tenemos que convencer de que la equidad de género es importante, y así lo veo yo. Ahora, desde la experiencia, yo no sé si convencemos mucho así, pero sí está, dada los indicadores de desempeño, les voy a decir una cosa, cuando a mí me invitan, no sé, por el Ceremi de Economía, y me dice, Valés, ¿sabés que yo tengo un programa, que tengo que bajar, qué sé yo, y trabajar con los colegios, porque tú, ya, y tiene que tener enfoque género y todo lo demás? ¿Sabés lo que yo le pregunto? Es tu PMG, ¿sabés lo que es un PMG o no? El PMG son los programas de mejoramiento de la gestión que vienen con bono, o sea, dulce, premio, conductista. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos bajando la política pública de equidad de género a través del refuerzo inmediato. Entonces, yo le digo, ¿es tu PMG? Y me miran así, no, pero yo estoy comprometido, igual, estoy comprometido igual. Ya, pero hagámoslo. Entonces, yo veo que todo el mundo corre y quiere realmente avanzar, instalar en sus programas políticas concretas concreta, en la equidad de género. ¿Y sabés lo que nos ocurre? Chuta, estoy hablando. Nos ocurre que el diagnóstico es espectacular. Las brechas, las barreras están clarísimas, la falta de acceso, todo. Súper bueno el diagnóstico. Pero cuando llega a la mente el compromiso, para el PMG, ¿ya? El compromiso, guateamos. Oye, pero tú me estás haciendo una propuesta, un plan de intervención, pero no vaya a ir a intervenir esta realidad, po. Porque lo que me estás ofreciendo son flores, po. Yo lo que quiero, ¿sí, verdad, po? ¿Cómo que flores? Si nosotros no esforzamos. No, pues yo quiero que realmente respondas a este diagnóstico. O sea, no me vayas a decir tú que te voy a comprometer con un PMG porque me vas a separar la estadística en ello. Y ellas, po. O sea, esa cuestión es para los años 90, pero no ahora. Sí, pues. Entonces, ay, ¿qué tengo que hacer? Porque no pueden mirar, no se les ocurre. Entonces, para eso tenemos nosotros las sectorialistas y los sectorialistas del Sarnam, en donde los acompañamos para que tenga sentido este compromiso. compromiso, porque ya que les van a pagar un bono por cumplirlo, pues ya que nos sirvamos, ¿no? Que genere realmente una transformación y cambio. Así está. Así es el servicio público. Así funciona esta cosa que no sé. Bueno, yo hablo desde allí porque ahí trabajo. Pero también quiero decir algo, Hillary, y a todos ustedes. Yo reivindico los movimientos sociales, yo reivindico los movimientos feministas, los reivindico, chiquillas, porque no todas quieren juntarse con el Estado. O sea, a lo mejor por lo león y nos chocamos, a lo mejor un día 25 de noviembre, así, pum, como... Yo comprendo que también no todos quieran trabajar en el Estado. Lo entiendo porque es parte de la democracia y es su derecho, ¿verdad? Pero, pucha, ¿qué avanzaríamos si lo hiciéramos juntos? Porque en los diagnósticos que yo encuentro, no puedo ir al Congreso a decir, oye, chiquillos, chiquillos, miren, no puedo, pero sí los movimientos, porque son libres. Yo no puedo si no me da permiso, o sea, yo no puedo por formas, no puedo por legalmente, no puedo, ¿verdad? Porque eso es el ministerio y que tiene que estar utilizado también por la presidenta o el presidente, quien esté. Porque así está estructurado el Estado. Pero ustedes no hubo. Entonces, si todos estos estudios y diagnósticos que vamos a tener ahora que somos ministrinas de... Se los pasamos a la sociedad civil organizada, a los movimientos femeninos y feministas que también tienen su diagnóstico y se va y se le exige la transformación a donde corresponde también. Yo siento que vamos a avanzar más rápido. Esa es mi mirada. ¿Ya? Esa es mi mirada. Eso. Una intervención más en función de la hora. Tengo dos preguntas. La primera va para el Torelli. En relación a cómo problematizas y cómo ves tú la unión o la separación también que se puede provocar entre las luchas feministas y de diversidad sexual. Entendiendo que ambas estamos trazados por el patriarcado. Y para Valesca, en relación a la política pública de... Bueno, al nuevo funcionamiento en verdad del sistema electoral. Me generó ruido también, como mucho, en verdad, esta política monetaria, en verdad, que va detrás de esto y en verdad va a... En verdad, cómo subsanar la posible instrumentalización política de la mujer por parte de los partidos políticos en relación a la inclusión de mujeres en el nuevo funcionamiento del sistema electoral. Mira, la pregunta sobre la relación entre el movimiento feminista y el movimiento más LGBTQ, diversidad sexual, de ciencia sexual, en realidad es una pregunta súper compleja, pero voy a tratar de abarcar solamente un par de puntos porque no quiero exceder los tiempos. Yo creo que aquí históricamente han habido cruces y también han habido distanciamiento. O sea, esto no es algo actual, sino que viene desde las sierras a todos y tiene que ver un poco con eso donde han habido más cruces es entre las mujeres lesbianas porque muchas lesbianas fueron feministas desde hace mucho tiempo, el feminismo también siempre ha tenido esta corriente como más lesbofeminista, entonces en ese sentido es súper común que incluso, bueno, la primera agrupación LGBT en Chile fue Ayuquelén, ¿no? Y eso fue un grupo lesbofeminista que se formó en los años 80 y que tiene que ver justamente también con el asesinato de una lesbiana que fue Mónica Briones en Santiago, ¿no? Para volver un poco a esa pregunta respecto a violencia, ¿no? Así, en este caso una violencia lesbofóbica. Entonces, yo creo que ahí han habido más cruces o más acercamientos, pero por otro lado el tema, digamos, con grupos como más de hombres gays o homosexuales, de repente han habido relaciones ahí muy tensas. hay varias razones por esa relación. Yo creo que una tiene que ver con ciertos liderazgos que de repente quieren como resaltar este figura del hombre como macho o este hombre como gay, pero igual también como siguiendo los típicos patrones, digamos, de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, han habido mucho roce entre una figura como Rolando Jiménez de Móvil y ciertas feministas y como conflictos abiertos hasta acusaciones de violencia, ¿no? O sea, donde también, por ejemplo, hubo un periodo donde Móvil, por ejemplo, también decía cosas como bien transfóbicas, como que quería como presentar esta imagen, ¿no? Como del gay higienizado, como decían en la literatura, ¿no? Que es este como el gay macho, ¿no? Yo creo que en ese sentido han habido también ciertas críticas tal vez más recientes también respecto a ciertas versiones de esas presentaciones, como donde ahora también de repente esto como de pensar en un tipo de activismo LGBT que también se ha visto en toda América Latina pero tiene como de pink watching, tiene de economía gay, que es como un tipo de política medio light, que como que en los fondos como que lo que queremos es siempre canalizar todo por la familia, pensar en esto como de lo que se llama un modelo como homo normativo al final, ¿no? Este homo normativo es el homo normativo, o sea, en el fondo lo que estamos buscando es como asemejarnos lo más posible, ¿cierto? a esa típica familia para alcanzar nuestros derechos y ahí dejar fuera digamos las corrientes más radicales, ¿cierto? y en muchos casos como también a corrientes que tienen más que ver con la gente que como que no quiere o no puede entrar ahí, ¿no? Así como ciertas corporalidades que son más trans o personas que no quieren identificarse con ningún género que también es perfectamente posible, esto también de personas que no quieren optar por pareja única o no están pensando en el matrimonio, ¿cierto? como su único fin o esto de la reproducción o los hijos, o sea, obviamente es legítimo si eso sea como un horizonte político, pero el problema es que también termina instalando un único modo de pensar política dentro de esos grupos y por ejemplo ahí se cruza mucho también con clase, o sea, el tema por ejemplo de pensar en un grupo como iguales donde han habido ciertas críticas ciertas feministas sea como las representaciones también de lo que es un sujeto gay o lesbiana dentro de ese espacio que en general es como profesional es como pensar en Simonetti es como, no sé, como pensar esta gente que viene de un lugar totalmente privilegiado, ¿no? Barrio Alto, no sé, en ese sentido también muchas feministas en particular las que como que tengan más como enfoque de clase o tener más enfoque ¿cierto? como respecto a esto de ciertas críticas tal vez un poco más marxistas es como ya pero eso no tiene nada que ver con lo que son nuestras reivindicaciones ¿cierto? como más feministas donde estamos tratando de cambiar justamente eso y no reforzarlo y finalmente solamente quería mencionar esto de también grupos como de disidencia sexual que podemos pensar ahí como un grupo como KUDS pero también hay muchas otras agrupaciones de las mismas chicas ¿no? Colectivo Lemebel Al quemar el closet que es como bien chiquitito este de incluso línea Aborto Libre ¿no? que son grupos que de alguna manera también están apostando digamos por otras formas de pensar ¿no? incluso diría no, no existe en ningún momento LGBT eso es una falsedad ¿no? o sea en realidad tenemos que pensar en nuestras propias identidades como espacios de lucha esto de disidencia de no y ahí en muchos casos estoy hablando de grupos que sí tienen un planteamiento específicamente feminista ¿no? o sea estos son grupos de disidencia sexual y también feminista por entrar ahí como aislar más fino requiere más tiempo pero yo creo que ahí y ¿no?